Bray Vargas es hijo de una gran amiga tuya. Sí, hombre, por eso yo no hablo mucho de él. Porque yo sí que soy transparente en ese aspecto. Yo soy un amigo. Pero ella vive en Estados Unidos. Sí, si un amigo está en un problema, está yo hasta donde se pueda, pero si es noticia, es noticia. Su madre es amiga mía, pero el que más, como es mi hermano, toda una vida compartimos actividad política, personal, el trago, todo. Rafael Núñez. Bueno, estamos hablando del regidor del Partido de la Liberación Dominicana, pues la circuncricción electoral número 3 se ha visto envuelto en muchos conflictos, muchas situaciones que una parte de la población cuestiona, lo pusieron en el primer año de administración de Abel Martínez, ahora como vocero del bloque de regidores. Porque Marco sabe que eso se ha relajado. Antes un vocero de un bloque de regidores era un político, ¿verdad? Con capacidad de respuesta, capacidad de análisis, capacidad de buenas entrevistas, eso era un político. Brian Vargas, entonces, ahora está metido en una situación en la que todavía no hay detalles concretos, muy creíbles. Él fue herido al caer la tarde de ayer, llegando o después de salir del aeropuerto de Medellín, en Colombia. Él dice que le dieron un balazo en la mandíbula, su compañero que le acompañaba está muy mal herido. Él ha dicho que se trató de un asalto, que fueron asaltados cuando salieron del aeropuerto. Eso ocurre con mucha frecuencia, incluso en el aeropuerto Cibao de Santiago, que muchísimas personas son asaltadas cuando llegan al aeropuerto. Entonces, él ha escrito en las redes sociales que él está fuera de peligro, que anoche estaba en cirugía, que estaba en el quirófano para ser sometido a una intervención quirúrgica y extraerle la bala. Y entonces, nosotros tenemos... Porque, déjenme decirle que el turismo entre... desde República Dominicana a Colombia y fundamentalmente a Medellín está muy activo. Muchos periodistas... Allá está en este instante y hablamos con él anoche, Nelson Peralta. Hay un grupo, otro grupo de periodistas. Recientemente, Marco sabe que yo tenía mi vuelo y 48 horas antes se lo regalé a una amiga porque no pude hacer el viaje. Pero eso está muy dinámico. Ahora aparenta que Fray Vargas no anda en eso. No anda con un grupo disfrutando como turista porque fue él y un amigo nada más. No anda en un tour. Pero hay que decir lo siguiente. Yo lamento, pero si un día un hijo mío en un hecho cualquiera, accidental, lo que sea, se ve envuelto en una situación que trasciende y es noticia. Por mucho que Juan me quiera considerar, es una noticia y tiene que abordarla. Quizá lo hace con cuidado, con consideración, pero tiene que abordarlo porque es noticia. Entonces, en el caso de ese reidor tenemos la obligación sin filtro que abordar ese caso. La verdad es que sea un hecho accidental, siempre viene la duda en Colombia y cuando se trata de personajes que se han visto envueltos en situaciones delicadas, que no hay que retrotraerlas ni señalarlas, pero él se ha visto envueltos en situaciones no santas, en situaciones al margen de la ley y más que de la ley, de la ética y de la moral. Entonces, uno ha de suponer en Colombia, como dice Juan Bonilla, no era en un tour que andaba con un compañero. Las preferencias sexuales de Brian se conocen porque él la asume con responsabilidad y eso él lo habla y hay que respetarlo. aparte de que hay que respetar su preferencia, también hay que reconocer que él la asume, que él la defiende y entonces ahí sobre todo eso viene la duda. Se conoce de muchas personas que van a Colombia a contratar y entonces a exportar, a importar damas de Colombia. Bueno, entonces y es una situación ahora ese muchacho que tiene talento, ese muchacho tiene talento, tiene condiciones y preparación académica tiene ese muchacho, no es un loquito cualquiera, pero en términos políticos, Brian, ese regidor, fue un invento de Abel Martínez, un invento de Abel Martínez, fue Abel Martínez que lo colocó en la boleta, fue Abel Martínez que le dio los recursos, fue Abel Martínez que lo protegió, que lo convirtió en su pupilo, fue Abel Martínez que lo impuso como vocero, usted puede tener talento, usted puede tener talento, el torito, mi amigo el torito, Héctor Acosta, es un hombre de talento incuestionable, ahora, usted se imagina al torito vocero de los senadores del PRM, usted no se lo imagina, usted se imagina al torito presidente del Senado, no, entonces, en los últimos años Marco, él se ha distanciado de sus responsabilidades como regidor, va a veces al ayuntamiento, en las sesiones prácticamente ni lo ven, se ha instalado mayormente en Santo Domingo, se habla de que tiene negocios de criptomonedas, ese es el negocio de él, y también la información de que parece que Abel Martínez finalmente se desencantó, ¿verdad? Y que están totalmente distanciados en ese momento, parece que, es la información, sí, sí, parece, Abel parece que no quiso que muchas de esas cosas se le peguen a él, parece que Abel se enamoró de él políticamente, políticamente, se desamoró de él, vio que lo que estaba patrocinando no le servía a sus propósitos políticos, no lo ayudaba en su imagen, que lo asociaran, pero además él lo patrocinó, la verdad es que ese regidor en el año que tuvo de vocero Juan, no dio pie con bola, no demostró, porque retomo algo que estaba señalando, usted puede tener talento, talento, yo siempre pongo de ejemplo, yo soy amigo de un abogado que yo creo que no ha ido en esta ciudad, sin embargo, no sube a estrado, no sube a estrado, entonces usted puede tener talento y no da para política, Brian, repito, yo lo creo talentoso, preparado académicamente, pero él no tiene condiciones políticas, entonces no podía ser vocero, ni conocimiento de la cosa municipal, ni profundidad política, pero Abel es con el que le coge, así de sencillo, le cogió con él y finalmente la información, yo tengo esa información, están distanciados, y Brian inteligentemente ha comprendido que en lo que se vio envuelto y la situación, su imagen se dañó y él tuvo que dar un paso al costado, esa es la realidad. pero el deseo es que se recupere, que pueda regresar sin dificultades, reitero, el hecho ocurrió en la salida del aeropuerto de Medellín en Colombia. Pero parece que no tiene la situación de no de gravedad, pues tú que él mismo puso mensaje. en la situación él dice que no estará en las redes sociales, que le han recomendado reposo, que le iban a extraer la bala, pero que lo de él no es absolutamente nada de peligro. Entonces el ayudante sí está en situaciones dificultosas. Bien, a propósito de Abel Martínez, pero...